Bien, señora, ya vea cómo todo esto es mío en este momento. Por eso quiero invitarla a que en este momento se pare donde quiera que se encuentre, si estaban en la sala, sentados, acostados. Vamos a pararnos un poquito, vamos a reactivar nuestro cuerpo para poder relajarnos y además hacer ejercicio y divertirnos un poco. Por eso, mi querido Vargas, ya estás por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de que podamos hacer este enlace, porque aunque sea a distancia, me puedes decir unos pasos de baile para no verme tronca cuando acabe la cuarentena y ya me vaya de fiesta, oye. Claro que sí, es bien importante que no dejemos de activarnos, así como tomamos mucha agua durante el día, tecitos calientes y nos lavemos las manos periódicamente. Perfecto, pues vamos a empezar. Solamente si te puedes hacer un poquito para atrás, porque de repente eres como el caballero sin cabeza, entonces ya no te... Ahí estás, muy bien, mira. Muy guapo. ¿Por dónde empezamos? Ok, bueno, vamos a bailar una canción que trae un poquito de tango, un poquito de cumbia, un poquito de salsa, choque y un poquito de batucada. Ok. Un poquito de todo, pero obviamente se los vamos a explicar rápidamente para que puedan seguirnos en casa. Recuerden que este ejercicio por salud, no por penitencia. Vamos a hacerlo en la medida que nuestro cuerpo nos permita hacerlo, ¿va? Va. Ok, comenzamos con pierna, pierna derecha. Uno, dos, y me voy hacia abajo. Tres, cuatro. Marco. Uno, dos, tres, cuatro. Y giro. Muy bien. Pierna izquierda. Uno, dos. Abajo. Tres, cuatro. Me voy. Uno, dos, tres, cuatro. Y giramos. Vamos a dar dos pasos hacia la derecha. Uno, dos. Preparo y salto. Damos dos pasos hacia la izquierda. Preparo y salto. Dos pasos hacia el frente. Preparo y salto. Marcamos hacia abajo. Dos sentadillas. Y brincamos. Uno. Y marca. Brincamos. Dos. Marcas. Brincamos tres. Marcas. Y brincamos cuatro. Salsa choque. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Eso es todo lo que vamos a hacer. Está muy sencillo. No sé si están listos en el estudio. ¿Están listos ahí en casita? Ay, carajo. Parece que ya estábamos bailando. Está bien. Entonces, me encomiendo a Dios para que empecemos a bailar. Ok. Vamos a comenzar. Y uno, dos, tres. Relax. Marcamos el pano. Sencillo. Vamos a marchar un poquito. Por favor. Y la. Olvida. Ay. Eso es todo. Bien, está. Eh. Y la. Y la vida impressora. EnJennifer. Enervera. En Kylie Madras. lo que diga es sucmuom na mí po ya déjate ya déjate le hago de pum pum sabe que te gusta la cumbia con leque traé de la barra pa' que te vayas eeeh pum 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 y pum y pum 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 y me fijo y me fawee y me fa i con wheel con el ti y me Praise and I ex I 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 Aquí está muy bien, ¿eh? A ver, por favor, yo quiero que tú también bailes, eso es eso. ¡Órale! Espero que allá en casa también lo estén haciendo y no nos dejen solos, ¿eh? ¡Ah! De nuevo, abajo. ¡Ah! ¡Ya lo veo! 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 ¡Ya! No, bueno, se nota que no nos habíamos movido, ¿eh? ¡Órale! ¿Saben cómo me siento? Como cuando ponen uno los DVDs de hacer ejercicio, así me siento. ¡No, dime! ¡Ah, otra vez! ¡Vamos! Sí, sí, yo bailo, yo lo sacudo, yo lo sacudo. ¡Vamos! 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 ¡Muchísimas gracias! ¿Sabes qué? Yo creo que me voy a sentar. Si quieres tú, tú ahí sigue, tú ahí sigue, tú ahí sigue. ¡Gracias! ¡Tus redes sociales para que la gente se siga activando contigo! ¡Claro que sí! Nos pueden buscar en Facebook como César Vargas, ahí nos esperamos, el canal de YouTube, Cremas Vargas. Y bueno, no nos dejen de ver aquí por teleder, porque vamos a seguir mandándoles cápsulas para que hagan ejercicio en cajita. ¡Muchísimas gracias! Te mando un besote y a cuidarse. ¡Claro que sí! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias!